Si no encontraste felicidad, tal vez está de más detrás. Con tu amor, con tanto amor, me viste tú. Con tu amor, con tanto amor, me viste tú. Con tu amor, con tanto amor, me viste tú. Con tu amor, con tanto amor, me viste tú. Con tu amor, con tanto amor, me viste tú. Con tu amor, con tanto amor, me viste tú. Con tu amor, con tanto amor, me viste tú. Con tu amor, con tanto amor, me viste tú. Con tu 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 amor, me viste tú.